Miguel Ángel Mancera, qué gusto que nos acompañes. Gracias. ¿Qué ha pasado con el PRD? Se quedó fuera de la representación de aspirantes. Sí. ¿A ti te avisaron el mero día? ¿Cómo estuvo? Sí, efectivamente, pues teníamos la convocatoria para las 5 de la tarde y nos avisaron el mismo día, pero al 10 para las 5. Digamos que con unos minutos de anticipación. Oye, te tomó por sorpresa porque tú habías indicado que habías juntado las firmas. ¿Qué pasó ahí? Me tomó por sorpresa porque hay una disposición en los lineamientos que dice que estas simpatías, leas de firmas, se van a ir recabando y que cuando se recaben se van a colocar en una plataforma y que eso se va a conocer día a día. Las validadas. ¿Y a ti te iban avisando día a día? Día a día yo podía anotar mi número de usuario, mi clave personal, personal. Entonces, accesaba a esta plataforma y veía exactamente cuántas llevaba. ¿Y llegaste a las 150 mil? Llevábamos 195 la última vez que lo vi. Entonces, yo dije, bueno, pues estas ya las validaron. Digamos, no puedes estar en 32 entidades viendo cómo se ingresan porque después lo que nos dijeron es que después de que ya validamos encontramos que hay 7 mil que son de otras fuerzas políticas y encontramos que hay otras miles que se tecleó mal un dígito o un número. Entonces, y ahí luego te vamos a restar pues las que tengan de excedente de 20 mil que ahí hay una interpretación. Pero a mí lo que me preocupa es que tengas una plataforma que la plataforma te va dando pasos a llenar y que una vez que queda satisfecho el paso te dice siguiente. Entonces, y al final te dice exitosamente registrado. Entonces, ¿cómo puede decir eso una plataforma que no está validando? Que no está validando esas 195 mil que te fueron apareciendo a lo largo de estos días. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Impugnar? Mira, ya presenté este escrito, este escrito yo ya lo presenté. ¿Es qué? Me dieron un derecho de audiencia. Muy extraño el derecho de audiencia porque es después de que ya se cometió el hecho, ¿no? Bueno, ya están los foros. El derecho de audiencia se supone que es previo antes de que ejecutemos. Pero bueno, pasó así. Y aquí ya les hice una serie de consideraciones y pedí información en el escrito que presenté. Entonces, estoy esperando tener respuesta. ¿Quién revisa? ¿Quién revisa? ¿Quién revisa el comité? El comité es el que tendrá que dar una respuesta en algún momento. Bueno, si la respuesta te favorece, te veremos en los próximos foros. Si no, ¿o qué? ¿Qué quieres hacer? Yo veo ya muy cuesta arriba, la verdad, que vayan a poder hacer una reparación de ese tamaño para efectos de proceso. Sí. O sea, lo que se conoce técnicamente como una reposición. ¿Por qué? Pues porque ya pasó el foro, ¿no? Ya está corriendo una evaluación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser el PRD? Yo solamente quiero que me aclaren. ¿Por qué no se cumplió con esto? Que me aclaren cuántas, cuál es el universo que encontraron, porque hubo alguien de una dirigencia que me dijo, en tu caso son 7 mil, pero hay más de 70 mil. Uf. Oye, y, bueno, si te aclaran, nos dirás, para informar a la audiencia, si te convenció, si no te convenció. Claro. Pero, ¿qué sigue? Porque, pues, escuchábamos en la mañana a Silvano Aureoles, que también quedó fuera, que dijo, propongo que el PRD vaya solo, que no vaya ya con el frente, en la alianza, en la coalición. Mira, yo al respecto lo que tendría que decir es que hay una dirigencia nacional, que yo respeto profundamente las decisiones que tome la dirigencia nacional, y la dirigencia nacional dijo que haría una consulta en todos los estados, donde están las representaciones, para ver qué es lo que se opina. Y lo que opinen las dirigencias, pues, es lo que seguramente transcurrirá. Es lo único que les han informado, que ha dicho Jesús Zambrano, vamos a hacer esta consulta. Pero yo tengo que defender, pues, a las personas de carne y hueso que participaron con nosotros, a quienes hoy están poniendo en duda que ahí estuvieron, y, pues, hacer esta aclaración y decir, claro, que existen aquí, que aquí están. Y entonces, cuando a mí me hablan, me dicen, oye, pues, ¿qué hacemos? Le dicen, calmados, tranquilos, lo que podemos hacer es esto, que es un procedimiento. ¿Tú vas a seguir apoyando lo que decida la dirigencia del PRD? Yo voy a seguir respetando lo que diga la dirigencia respecto del PRD. Si no eres aspirante, si no llegas a una candidatura. No, a ver, yo tendré que hacer mis valoraciones personales también. Y obviamente de esto, esperar a ver cómo me responden y si me responden, porque, mira, presenté cuatro escritos de inconformidad durante el proceso, no me han contestado uno solo. Bueno, se ve todo como bien, dices, cuesta arriba. Entonces, me imagino que tú ya tienes plan A, B, C, D, E, o todavía no quieres esperar. Si esto no nos lo responden, entonces, pues, tenemos que acudir a otra instancia, otra instancia legal, para que nos den respuesta qué fue lo que pasó. Sí. ¿Has pensado qué quieres hacer en mediano plazo, en tu futuro político, en caso de no integrarte? No sé. No, la verdad es que ahora no lo estoy pensando más que cumplir con mi encomienda que tengo en el Senado de la República, cumplir con todo el trabajo que tenemos en este periodo que está próximo a iniciar, ahora el primero de septiembre, y obviamente agradecer profundamente a todas las personas que participaron en esto, que pues, al 10 para las 5 de lo que pensamos que íbamos a dar una buena noticia, y que todo el mundo me decía, es que ya salió en todos los medios, y le decía, bueno, platicamos después del evento. Te cayó como balde de abuelada. 10 minutos antes por correo electrónico, es como que no es muy ortodoxo, pero bueno, así lo decidieron y sí, así sucedió. ¿Ya tenías preparada tu participación del foro, del primer foro? Yo siempre he estado preparado. Yo me parece que nuestro mensaje sobre la necesidad de que México tenga un gobierno de coalición ha sido reiterado. Sí, eso lo seguirás apoyando siempre. Siempre lo seguiré apoyando. Estoy próximo a tener una nueva publicación de mi libro, una nueva edición, mucho más amplia, y la estaré comentando en las universidades y buscaré que los jóvenes se interesen, las y los jóvenes participen, y que haya mucha más gente que se entere de esto. ¿Nos avisas? Sí, el que con mucho gusto. Obviamente el contenido de tu libro, de lo que estás haciendo, pero pues primero lo primero es ver qué te responden. ¿Qué nos responden? Y si te responden o no, pues también eso avisan. Ah, porque además, fíjate, me llegó a las 5 de la tarde y me dice, tiene 12 horas contadas a partir de la notificación. ¿Eso es el correo que te llegó? Ese es el correo que me llegó, así como lo ves. Entonces tienes 12 horas y... 12 horas contadas a partir de la notificación, que la notificación deberías de entenderla a partir del correo, porque fue un correo electrónico. Ay, aspirante Miguel Ángel Mancera, Espinosa, bueno. Imagínate que si no ves el correo, pues estaríamos en menudo lío. Sí, yo ni lo veo. Bueno, bueno, pronto, muchas gracias, Miguel Ángel Mancera. Gracias a ti por el espacio. Gracias por estar con... Gracias.